¿Qué es el corredor de medio fondo? Podríamos utilizar un corredor de velocidad, podríamos utilizar un corredor de fondo, nosotros hemos utilizado un corredor de medio fondo. En los corredores de medio fondo hay un equilibrio entre lo que sería la eficacia, el correr a la máxima velocidad y la economía, el gastar mínimo de energía para ser capaces de mantener ese esfuerzo durante el mayor tiempo posible. La fase de impulsión es en la que el cuerpo avanza hacia adelante gracias a la pierna que está apoyada en el suelo que se extiende completamente terminando el apoyo con la punta de los dedos de los pies, la rodilla, la cadera y el tobillo están totalmente extendidos de la pierna de impulso y la pierna libre se queda presionada más o menos a 90 grados de tobillo, tobilla y cadena. Aquí sería más o menos la fase de impulso. En la fase de suspensión lo que sucede es que la pierna libre, la pierna que está en el aire, trata de avanzar, alargar la zancada lo máximo posible, aunque eso no supone que esté durante mucho tiempo en el aire. Es un avance, es un momento en la suspensión. Ninguno de los dos pies está apoyado en el suelo y lo que se busca es alargar la zancada lo máximo posible. Durante esa búsqueda de alargar la zancada un aspecto muy importante que va a distinguir a un buen corredor de un principiante es que el tobillo que va a apoyarse contra el suelo va activo, quiere decir que va normalmente con la punta del pie hacia arriba. Esto no quiere decir que vaya a contactar con el talón, sino que está preparado para que en el último momento haga una acción de zarpazo. Sería la fase de apoyo. Por tanto, la fase de apoyo se realiza solo con la punta del pie, con los metatarsos. Y por último, la acción del resto del cuerpo, sería el tren superior. Tanto el tronco permanece más o menos erguido, ligeramente inclinado hacia delante, y los brazos se mueven de atrás a adelante con una flexión más o menos de 90 grados. El punto de giro es el hombro. Este sería el movimiento de los brazos. ¿Por qué los corredores de fondo apoyan la planta entera? ¡No vayas por mí, cabrón! ¡No podéis retroceder! ¡Vamos, vamos andando a ver! Un metro en planos del 92 Interologie ¡Gracias! Muy bien, pero ya la sueltan, a la que corran. ¡Chao! ¡Gracias! ¿Recordáis cuáles son las fases técnicas en las que hemos dividido las técnicas de carrera? Muy bien, sigue. Hoyos. Hoyos y tren superior. Son las cuatro que hemos trabajado. Perfecto, muy bien. ¿Qué ha sido lo que me ha gustado? Este último. Bien, ¿y lo que menos? Las de la araña eran un poco aburridos. Las de la araña eran un poco aburridos, ¿no? El corta hilo está... El corta hilo es mejor. Bien, hablando precisamente de la araña y el corta hilo. Claro. Un aspecto muy importante. Si queremos trabajar la técnica con el juego, ¿lo podemos conseguir? Sí. ¿Es más difícil que hacerlo de una manera analítica? También. Es más complicado. ¿Por qué? Pensad en lo siguiente. Cuando estáis jugando el corta hilo, o cuando estamos jugando a cualquiera de los juegos en los que hay que pillar y tal, no estamos tan preocupados de hacerlo bien, sino de que no nos pillen, de que no nos la queremos. Por tanto, el profesor, el monitor, el entrenador, tiene que estar muy pendiente de que se cumpla la regla técnica. De lo contrario, el gesto se desvirtúa y al final no conseguimos nuestro objetivo, y es que además de pasárnoslo bien, se aprenda el letismo. Por tanto, el key de la cuestión está en que cuando hagamos juegos e incluyamos esas reglas técnicas, tenemos que estar pendientes de que realmente se cumplan. Habrá juegos los que sean más fáciles, y otros los que serán más complicados. Pero la clave está ahí. ¿Cuál es la sobrecarga de los gemelos? Bueno, sobrecarga de los gemelos. Realmente, es un problema de equipo muscular, de equipo articular. El cuerpo no es capaz de mantener durante tanto tiempo esa tensión que se genera, apoyando solamente los metatarsos. Por tanto, los corrales de fondo tienen que buscar esa condensación que es el principio, entre eficacia y economía, ¿no? Lo más eficaz es correr de puntilla, pero no hay cuerpo que aguante con lo que decíamos con Heile Cabrón. Es decir, 42 kilómetros corriendo de puntilla.